Sin duda, no solamente acompañar el lanzamiento de la plataforma, sino lo que implica y lo que representa un medio como el 9 y todo el multimedio para nuestra región, que es tan importante desde los noticieros hasta las notas locales y que de alguna manera refleja lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en la región. Sin dudas, esta plataforma es una evolución más, como dice el propio eslogan, a todo lo que tiene que ver con la comunicación digital para la provincia de Entre Ríos. La tecnología ya llegó para quedarse y hace que todos los medios que puedan seguir sumando innovaciones en esta materia van a tener también un mejor alcance en la población. Así que, de nuevo, hoy hablé con gente del equipo y los felicité porque es lo que hace falta. Hoy en día las comunicaciones son vitales para el desarrollo de una región. Como bien vos sabés, el futuro está en la conectividad que hay en las regiones. Las regiones crecen e interaccionan con otros bloques regionales o con otros lugares del mundo a través de la conectividad. Y esto es un ejemplo de buena conectividad lo del Canal 9, ¿no es cierto? Y sin duda que requieren del apoyo de las empresas y de la publicidad y desde ya que son necesarias para lograr mejores ventas. Llegarle a cada uno de los hogares para estar informado fundamentalmente de los aconteceres, del ámbito político, del ámbito social y de todo lo que se va desarrollando en nuestra provincia. Y obviamente que en esto a nosotros, a los políticos, nos sirve mucho la interacción con el vecino. Así que ante las demandas, los reclamos, los pedidos, es siempre bueno tener los pies a la tierra sobre cuál es la frecuencia de lo que habla fundamentalmente de lo que decimos el ciudadano de pie. Y en esto, la verdad que es un paso gigantesco que nos acortan en la distancia que tenemos nosotros de comunicación con el vecino. Siempre tenemos un lugar, agradecemos muchísimo, cumplen la función verdaderamente de conectar. Porque así como nosotros podemos comunicar a través de los medios, también recibimos a través de los medios y los comentarios de la gente muchísimas inquietudes. Así que sí, somos constantes usuarios de 9 ahora. Me parece genial que un medio de comunicación como Canal 9, con una infraestructura tan importante a nivel provincial pueda estar a la altura de los tiempos y adaptar toda su potencialidad para brindar mayor información usando las herramientas tecnológicas. Si hoy no estás en todas las redes sociales, creo que en los próximos años, la militancia de antes que se hacía barrio por barrio y casa por casa, creo que cada vez es menor y que hoy el contacto es vía redes sociales en todos los estamentos sociales. O sea que esto es de una importancia extrema y para uno de la manera que se tiene que estar actualizando permanentemente. Es muy importante que en Paraná haya páginas como esta, sitios como este de estas plataformas que permiten usar distintos soportes, ¿no? Es cierto, han caído, digamos, ya no es como hace... Cuando recuperamos la democracia que era un solo diario para toda la provincia o una sola radio como era el ET14 para toda la provincia. Hoy todo está mucho más descentralizado y creo que esto es bueno porque origina más debate y origina más voz. ¡Gracias!